¿Qué es lo que ofrece Navai 2011 a la sociedad? Pues desde mi punto de vista ofrece una visión de Navarra, que ahora la voy a pasar a detallar, una visión, yo creo, positiva y llena de confianza. Ofrece unos valores también fuertes que yo creo que son muy valiosos. Ofrece líderes absolutamente contrastados, aquí tenemos a Pachi. Ofrece equipos de personas que yo creo que también están muy preparados en todos los ámbitos de la gestión y ofrece también propuestas concretas que van a las preocupaciones de las personas y en particular en lo que se refiere al tema económico, pues estamos haciendo un esfuerzo por elaborar, yo creo, propuestas sólidas de confianza y de credibilidad. Y las tenemos, ahí están, ya las hemos presentado recientemente y a lo largo de la campaña tendremos ocasión seguro, seguro, devolver sobre ellas, explicarlas más de una vez. En definitiva, hemos hecho ahí un esfuerzo importante.